Para ti, mamacita, el hombre que se negó a morir, con pantalones cortos. En un morinque, pues mi cuna preciosa, una choza de parma me abrigó. Y mi madre, mi chivarita hermosa, del cuantorriqueña, cuyosa me crió. Y mi madre, mi chivarita hermosa, del cuantorriqueña, cuyosa me crió. Hoy que lejos de Borinquen yo me encuentro, preparado de mi patria y de mi hogar. Y mi madre, mi chivarita hermosa, del cuantorriqueña, orgullosa, orgullosa me crió. Me siento muy alegre, ¿verdad? Estás al lado de mi esposa, ¿verdad? No voy a decir los tiempos ni los años, pero los días pasan volando. No voy a decir los tiempos ni los años, pero los días pasan volando. Como lejos de Borinquen yo me crió.